Música Hola platanito que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el video de Skyworks No Premium Y como no, nos encontramos aquí En los servidores de Minacqua Para hacer unas partidas con todos vosotros aquí En Skyworks No Premium Hoy vamos a probar dos mapas nuevos que han implementado en el servidor Uno se llama Jungla y otro se llama Fares La verdad que están muy guay He hecho unas partidas y me han encantado los mapas Así que vamos a ver que tal salen estas partidas del día de hoy Y como siempre no me encuentro solo en el lobby Sino que como siempre aviso por Twitter antes de empezar a grabar Seguidme en Twitter si no me seguís ya Así que quería mandarle un saludo a todos los platanitos Que me están acompañando el día de hoy en el lobby 3 Mirad que está petadísimo el lobby 3 Avisado como siempre por Twitter Así que hoy vamos a echar unas partidas con todos vosotros A ver que tal se nos da La verdad que os encantan los videos de Skyworks No Premium Yo me lo paso muy bien grabándolos con vosotros Sobre todo porque hay mapas que son totalmente diferentes A los que suelo grabar yo siempre todos los fines de semana En QCraft Así que bueno vamos a ver que tal se nos dan las partidas En el día de hoy Nos vemos dentro de la arena Weee Pues nada platanitos estamos aquí en la primera partida Y nos encontramos en un mapa nuevo Estamos en el mapa de jungla Y mirad pedazo de árbol que tenemos en el medio O sea el mapa está muy muy guapo Como siempre Kid Fugero para comenzar Y quiero mandarle un saludo a todos los platanitos Que han comido esta primera partida La verdad que el mapa está muy chuli Y lo bueno es que tenemos diferentes formas de atacar A nuestros adversarios por así decirlo Y también tenemos tres cofres en cada isla El primero está aquí encima del árbol Así que vamos a ver que tal nos sale esta primera partida Por cierto hemos petado el servidor Ya habéis visto que antes el lobby estaba lleno Pues hemos estado entrando y saliendo el servidor Porque se estaba cayendo O sea ha sido totalmente increíble Bueno esto no sería posible sin vuestro apoyo Porque os encantan los videos que hago en los primeros Bienvenido a jugar aquí conmigo Ya me lo he pasado muy bien Así que vamos a ver que tal nos sale esta primera partida Vale voy a dejar la caca que tengo por aquí Ya sabéis que tengo el kit del full hierro Pero habéis visto que en un par de cofres Este equipa full equip por decirlo Full armadura muy fácilmente Así que aquí la gente puede ir muy bien Con poca cosa Con un poco de suerte Ya veis que yo no tengo suerte Porque no me ha tocado nada de armadura Solo las botas buenas O sea tengo el kit full hierro más las botas Y a ese señor lo quiere matar Adiós amigo Adiós amigo No se ha salvado Matías es un ninja Es un ninja Venido del lejano oriente Si un ninja Un ninja Un ninja de Alibaba Aliba ninja Si venga Matías Vente tú para acá Entonces yo voy a hacer el puente Para la otra isla Dice casi Si casi me mato Casi lo mato eh He estado a punto Venga Matías Usted va full hierro como yo Así que venga Venga si usted para aquí Y vamos a tener una lucha sana Vale venga Vengase para acá Ahí puede que haría en cualquier momento Ahí viene Matías Ahí viene Matías Ahí viene Matías Ahí viene Matías Vamos Matías Vamos Matías Vamos Matías Y vuela Matías Vuela hasta luego Vale perfecto GG well play Vale a ver Que tenemos aquí enfrente Tenemos un señor Con muchas cosas suculentas Ahí está GG Matías GG Tenemos un señor Con muchas cosas suculentas Y yo las quiero Las quiero para mi Así que si las quiero para mi No 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 Las está fallando Premo Vale 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 No 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 Me mata me mata me mata Me mata Uh 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 Pin canario salvador Uh uh Vale perfecto Dios mio Le ha dado un lagazo Y ha vuelto como atrás en el tiempo Esto parece Q-Craft No es que a mejor dicho O sea aquí La gente vuelve atrás en el tiempo Que si te dan lagasito Que si no te tocan en los cofres Si en verdad Exactamente igual Vale perfecto Tenemos que buscar mejor armadura Porque así Como voy medio mendiguín Creo que como venga un team O alguien muy muy chetado Si no lo tiro como ha pasado ahora Con el pin canario Va a estar muy 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 complicado Venga ahí que vamos Más cinigas Un saludo para el señor Es que no veo Señor Damianito Es que me he puesto el chetado así Porque a veces molesta un montón Y así pues al menos No molesta tanto a la vista Y está mucho más interesante Venga ahí que vamos Al por detrás no me sigue nadie No vale perfecto Aquí alante hay un señor Un señor en la mina Tengo un cubito de lava en Minecraft Cubito de lava en Minecraft Ahí está Lava para el señor Lava para el señor Lava para el señor Te la quito Te la quito eh No vaya a ser que pierda tus cosas No vaya a ser que pierda tus cosas No 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 Las he perdido tío Las he perdido No pasa nada No pasa nada Tengo un cubito de agua en Minecraft Las he perdido tío No me ha dado tiempo eh Bueno no pasa nada Lo hemos matado Vale GG Warplay A ver siguiente señor Aquí alante parece que no hay nadie Dios me hubiera gustado Pillar sus petos diamantes Y sus cositas Pero bueno Que la vamos a hacer Las cositas de la lava no Yo creo que aún así De no ser por la lava Él me habría matado eh Porque mirad que tenía Una super espada chetada Tenía de todo Yo es que voy medio mendiguín Pero bueno A ver vamos a aprovechar Para coger un poquito de bloques Bueno Hoy estoy subiendo el vídeo De Sky 1 Premium El jueves porque Ayer salió la primera snapshot Para la versión 1.9 de Minecraft La snapshot 15W31A Si no me equivoco Y como era algo especial Y había salido justo el miércoles Pues tenía que grabarlo Y digo pues mira No pasa nada Pues pongo lo que sería El Sky 1 Premium para el jueves Que no va a pasar nada Y bueno Espero que te hagan un montón La review La verdad que me lo pasé muy bien Con los nuevos cambios Estuve ahí trabajando Durante más de una hora En poner los cambios En tenerlos ahí bien apuntados Para que no se me quedara Ninguno atrás Por así decirlo Y os encantó Así que verdad Muchísimas gracias por el apoyo Y más adelante Cuando salgan más snapshots Y más reviews De cosas nuevas Pues las haré ¿Por qué no había hecho reviews? Porque hacía 8 meses Que no salía ninguna nueva versión Por así decirlo Con muchísimas novedades De Minecraft ¿Vale? Si habían salido la 1.8.x5 Pero no había salido Como ya os digo Hasta luego amigos En ninguna versión Con novedades importantes ¿No? Así que ahora ya va a empezar A salir la 1.9 Que es una brutalidad Es una revolución Por así decirlo En el mundo del PvP Y eso es que a mí me encanta El PvP en Minecraft Así que va a ser muy interesante Aprender las cositas nuevas que hay Y tendremos que adaptarnos Todo el mundo ¿No? Cuando salga la 1.9 Eso de las dos manos Las flechas con pociones Por así decirlo Con superpoderes Como lo quieras decir Va a ser muy interesante ¿No? Porque es como uno Que está acostumbrado ¿No? A hacer clic Y doble clic Y cosas de estas Y ya está ¿No? Pero ahora Hay un montón de variables Así que bueno Va a estar muy 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 chuli A ver Que vamos 5 personas ¿Dónde está aquí la gente? Mira Vamos a aprovechar Para hacer el puente Por aquí arriba Aunque está hecho por abajo Pero así veis que Esta estrategia está bastante bien también Oye Que este cofre no lo han pillado Perfecto Cositas para más Sí Vale Estas botas de protección Creo que no las tenía O sí Vale Sí las tenía Bueno Me las llevo para que nadie las pille En el medio hay alguien Sí Hay una persona en el medio Vale ¿Desde dónde ha llegado? Tiene que haber llegado Desde por allá seguramente Porque aquí no hay ningún puente hecho A ver Me la puedo jugar e intentar Ir al medio ¿Cómo lo veis? Vale Voy a intentar hacer un water drop A ver El agua está aquí Vale Voy a intentar A ver Espartaco Vale Perfecto Water drop completado Aquí abajo murió una persona Por lo que veo Pero yo lo que quiero Es ir al medio Para matar a ese señor Que está ahí A ver Esto por aquí No quiero Estos bloques aquí Que son más Vale A ver Dios ¿Cómo va? Va chetadich Va súper chetado No Ya me ha visto GG GG well play A ver ¿Por aquí qué hay? Hola amigo Vale No hay nada Aquí está el señor Vale amigo A ver Al lado mío que tengo Allí Hay un señor Con peto de diamante Así que Quedan dos personas más Por identificar Estoy por Vale Si este señor viene por aquí Yo le voy O sea si usted viene Yo le voy O sea tal cual Venga ahí Señor Si usted viene Yo voy Vale perfecto Va a estar muy complicado O sea Este señor va Ful diamante Vale vale Que llega el otro Llega el otro patroleo O son team Una de dos Vale mira Como sean team Entonces sí que estás yungo Vale ¿Se pelean o no se pelean? Sí Vale ahí va Steve Steve tú puedes Steve te necesito Steve te necesito Vale pelea 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 No 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 O sea Steve En serio eres team con Steve En serio eres team con Steve En serio eres team con Steve No voy a morir Voy a morir Voy a morir seguramente Vale 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 En serio En serio son team En serio son team No 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 son team Vale vale Tranquilo Tranquilo más Sí a ver Necesito comer el plátano El plátano está aquí Vale tal cual A ver Plátano para mí A ver ya lo ha matado Este señor Vale señor Va a Ful diamante A ver Vale hasta luego Vale ahí que voy Venga ahí que voy Venga ahí está Ahora sí Ahora sí eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Venga vamos 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 Uy que se muere Que se muere Venga vamos Vamos Uy a punto de morir A punto de morir Venga vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Está a punto de morir Está a puntísimo Venga vente para acá Vamos Vale Nada Le quedan dos espadas Venga vamos No muero 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 Vale vamos Salgo por aquí Vale perfecto Perfecto Perfectísimo Vale con cuidado A ver Masi Cuidado Necesito A ver Vale con cuidado Tengo dos corazones Tengo dos corazones A ver necesito esto Vale ahí está Perfecto Vale con cuidado Masi ahí está Muy bien Muy bien Uff Madre mía Que tensión Este tío va full diamante Loco O sea Es imposible matarlo O sea A no ser que el tío venga Y lo pueda tirar Va a ser muy 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 complicado A ver Quedamos tres personas Madre mía Batalla epiquísima Epiquísima batalla A ver Me falta Es que me falta mejor armadura O sea Si no fuera full hierro Esta partida estaría ya ganadísima A ver Masi Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Y lo tengo que hacer ya O sea Tengo que jugármela Antes para aquí Vale 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 Ahí está Ahí Vente Vente amigo Vente amigo Dios mío Necesito ir full equipo otra vez Vale vale Ahí que voy Ahí que voy Vamos Ahora sí Venga vamos 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos No 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 Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Vale 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 Necesito un par de golpes más Un par de golpes más Un par de golpes más Si 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 Es mío Es mío ese señor Es mío ese señor No no me huelas atrás No me huelas atrás en el tiempo por favor Y este señor va a morir Este señor va a morir Necesita comer Necesita comer Vente para acá Vente para acá Venga muérete Vamos Un par de golpes más Muérete Muérete Amigo Vale que no se muere Que no se muere Por favor Sí Sí, por favor, menos mal Esto se merece un like, tío Madre mía, qué batalla más difícil Por favor, o sea, Dios mío Uff, vale, queda señor IHDDDD, por favor, que no venga ahora Solo pido eso, que me espera Que me regenere o algo, es que si viene ahora Me escacha, vale, creo que lo estoy viendo ahí a lo lejos Lo veo, lo veo, lo veo, madre mía, por fin Uff, vale, GG GG, señor, ¿cómo se llamaba? GG, señor, order HD Madre mía, qué pelea más épica Por favor, o sea Uff, increíble O sea, increíble, madre mía Pedazo pelea, pedazo pelea más épica Por favor, vale, a ver, he pillado Un porrón y medio de bloques, creo que con esto Ya me da para ser el puente, el señor también ha colaborado Un poco, así que bueno, vamos a ver cómo se Resuelve esta partida, la verdad que pinta Muy bien, o sea, pedazo partidaca Madre mía, ese PvP ha sido brutal O sea, yo no recuerdo un PvP tan largo Y tan épico, desde un vídeo Que se llama la lucha interminable de Skyward Que es con Manu en Overpower Hech En un mapa antiguo de Cube, que ahora se llamaba Eh, Scare, ¿vale? Un mapa muy épico Una partida epiquísima con un montón de PvP Y, adiós señor, venga Hasta luego, amigo Y así se acaba la partida Pues bueno, ahí está La super victoria en el mapa de jungla Nos vemos ahora en la segunda partida Madre mía, qué partidote Un like Bueno, platinito, estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos en el otro mapa nuevo Estamos en el mapa de Faros Y mira, aquí está muy, muy chuli Tenemos una especie de sendero por fuera Que me recuerda al mapa anterior de jungla Y en el medio tenemos el super faro Ahí no he ido nunca Así que supongo que habrá una pieza de encantamientos Cofres súper cheto Así que vamos a ver Qué tal nos ha dado esta segunda partida También, como no, quería mandarle un saludo A todos los platinitos que hayan conmigo Y, como siempre, a KidFullerro Para comenzar esta segunda partida La verdad es que el PvP que ha habido en la primera Me está doliendo hasta la mano Lo digo totalmente en serio Ha detenido una tensión encima increíble O sea, ha sido brutal Así que bueno, espero que haya gustado muchísimo Esa primera partida Y vamos a ver si lo podemos superar en esta segunda Yo lo veo muy difícil Porque para mí ha sido Mi mejor partida en Skyward No Premium de largo O sea, espero que hayáis disfrutado Un montón de esa partida Porque ha sido brutal O sea, ha sido muy, muy épica Y ahora en el mapa de Faros Lo que tenemos que hacer Es un puente normal y corriente Por aquí debajo De toda la vida Vale, ese señor ya me está disparando Señor, no me dispare, please Que usted no tira madura Que te reviento con un par de flechitas, eh, señor No, no Internet de platano y cereal Señor, que déjate dispararme Pero, vete para acá No, que me weo Vete para acá, amigo Vale, a ver, con cuidado A ver, vamos a hacer un puente de dos bloques Para así tirarle Venga, ahí que voy Ahí está, amigo Vale, perfecto Voy a comer un panito Vale, señor Este va a ser madura Pero está siendo muy, muy atrevido, eh Me mola, me mola la gente que juega así Venga, adiós, amigo Vale, perfecto A mí una flecha que le va a hacer muchísimo más daño Y creo que encima ya se ha quedado sin flecha Así que esto huele a GG World Play, eh Ahí, señor Asoma la cabecita Asoma la cabecita, señor Vale, ahí que voy Venga, vente para acá Vente para acá Vente para acá Ahí está Adiós, amigo Adiós, amigo Vale, perfecto GG Vale, muy bien Voy a pillarme aquí sus pantalones chetados Y sus botas chetadas Y vamos a continuar Vale, perfecto Siguiente isla Aquí hay otro señor Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Creo que el detrás me va a disparar a mí Me lo vuelo Me lo vuelo Vale, con cuidado Le van al detrás, eh Vale, vale Ahí que voy Vale, vale Te voy a intentar salvar de este, eh, señor Que te iba a salvar Que te iba a salvar Que te iba a salvar del detrás, señor Te iba a salvar, mala gente O sea, iba a ir a por este Para salvarlo Y el tío ha venido por mí Pues nada, señor Acaba muerto usted también Saludos, no puedo hacer team Lo siento Un saludo, señor Alancito Uy, Ana Es Alancito Es el niño más bonito Oh, ahí está Alancito Venga, vámonos Uy, cuidado Vale, con cuidado El detrás me está disparando también Pero son todos unos ninjas aquí ¿O qué pasa? Por detrás no hay nadie Vale, perfecto Hola, Alancito ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Vale, ¿Todo bien? Vale, perfecto Vale, muy bien, muy bien Que viene Alancito Que viene Alancito Que viene Alancito Adiós, Alancito Hasta luego Uy, que vuelo tras el tiempo Uy, 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 uy Eh, uy, ya está Dios mío, pero Es que así no puedo cruzar Ningún puente tranquilo ya O sea, es en plan Mirar para todos lados Como si fueras a cruzar El paso de peatones O sea, no me fastidies Vale, con cuidado Vale, más sí A ver, tranquilo La, 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 la No, me estás tirando En serio me estás tirando Bolitas A que te disparo, eh Que te disparo, eh Que estoy muy loco, eh Que estoy muy loco, eh Sí, tú enciérrate ahí No Conexión de plátano El baile de la conexión de plátano Ni, na, ni, na, ni Vale, ya está Ya estoy bien Uy, 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 uy Pero, ¿qué pasa con los espasmos hoy? Pero, ahora Ya me he deshuegado Dios mío, vale Por detrás No me viene nadie O sea, por detrás no me viene nadie En toda la partida Al señor Por favor Deje de tirarme huevito Por favor Por favor Dios, me disparan desde cuenca Vale, con cuidado Señor, por favor No me tire huevito Venga, lucha Venga, lucha como un hombre Vale, ahí detrás Hay otra persona En la parte de arriba del faro, eh Vale, con cuidado Ahí está, perfecto Ya estoy llegando a tu isla, señor Ya no tienes ya huevitos Para cubriste ni nada Vale, con cuidado Ahí está, perfecto Vale, necesito más bloques Tengo tres Tres bloques más No me da, eh Uno, dos Y tres Vale, tranquilo Vale, ahí que voy Vale, ahí está, perfecto Perfectísimo Vale, adiós, amigo Adiós, amigo Adiós, amigo Venga, muérase Muérase, muérase Ahí está, perfecto GG Vale, muy bien Voy a pillar los plátanos de este señor Ya que estoy Porque me hace falta regenerar un poquito de vida También me pillo todos tus bloques No, y los tiro Vale, fuerte mongolín Quiero los bloques de este señor O, o, los bloques Ahí está Muchísimas gracias Vale, perfecto Necesito comer un poco Voy a tomarme el plátano ya para regenerar Ya que estoy Y, venga Seguimos luchando A ver Por aquí Voy a ponerme los huevitos Venga, ahí que vamos Hola, amigo Sé que aquí había Oh, al que se está peleando Corre No me da, no me da para saltar en la parte de arriba, eh Pero, bueno Caigo, caigo en la isla, eh Al menos Ahí que voy Vale, perfecto Pero, señor Usted va a pillar Que era el señor que me estaba ahí Que no me dejaba hacer nada Entre para acá, amigo Vale, 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 vale Ahí está Ahí está Dios, el salto de la lava, eh El salto de la lava estaba muy épico ¿A dónde va, señor? Deja de correr Deja de correr Deja de correr Hasta luego, vale Ahora entiendo por qué estaba corriendo Estaba un toque Lo cierto, señor GG Vale, perfecto Quiero pillar Ahora sí Los platanitos que tenía este señor A ver, ¿dónde están? Están por aquí Los he pillado ya Vale, perfecto Es que se me han estackeado Fuerte mongolón Claro, Maxi Si tú ya tienes plátanos en el inventario Se te estackean ¿No lo sabías? Ah, pues no lo sabía Vale, ahí está Perfecto Seguimos Venga, ya quedamos La, 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 la He matado a un montón de gente en esta partida, eh La verdad que ha estado muy, muy guay Ha sido muy intenso Y todavía quedan cinco personas, eh O sea, ojo, cuidado Vale, ahí delante Un saludito para el señor Andrómeda Que está diciendo Un saludito para mí Un saludito, Andrómeda Vale Dios, ¿qué pasa en esta isla? Es la isla de la muerte Vale Flechas Por aquí más bloques Vale, voy a dejar Vaya, que tenía un stack de bloques Y no me había dado ni cuenta Vale, esto para mí O sea, esto para mí, vamos Pero ya Vale, veinticinco zanahorias Hola, Casper Uh, veo un fantasma Jeje Hola, no No, no, no Jeje No, el fantasma que dirá huevito No, señor Venga, ahí que voy La, la, li, la, li, la, li Li, la, li, la, li, la, li Vale, está haciendo puente Vale, muy buena Está colaborando el Casper, eh Muy bien Vale, señor Qué grande que es usted Vamos, vamos Eh, 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 eh Adiós, amigo Hasta luego Vale, perfecto Me he quedado con tus platanitos Cuatro personas que quedamos Vale, vamos a buscarlas ya A ver qué ha habido Señor Gogeta Un saludo, Gogeta Un saludo Dadplay Y el señor Elias24 Pin canario No, pin canario No, no, no lo he tirado, ¿no? Yo lo he matado, ¿no? O sea, ahora no estoy seguro ¿Lo he matado o lo he tirado? No lo sé Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Venga, ahí que va, ¿no? Venga, vete para acá Vete para un cubito lava Ah, te lo puse a ti Te lo puse a ti Venga, atrás, atrás, amigo Que no, que te caigas a la lava otra vez Que te caigas a la lava otra vez He dicho Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene No, 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 no Muérese, muérese Muérese, he dicho Que no se muere ¡Adiós! Dios, la furia del pin canario ¿Has visto eso? O sea, ha salido volando Pero por la volada en plan Exagerado O sea, brutal O sea, esa es la mayor volada Que he visto en mi vida Vale, vale Aquí entro Aquí entro Elías, Elías Elías, Elías Vale, Elías Vas a pillar No, 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 no Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Vale Uf, vale Gogeta Hola, Gogeta Madre mía No, estoy reventadísimo de vida Fuera, Gogeta Fuera No, no te quiero, Johnny Fuera Madre mía Oh, my God Me he tirado ahí en plan Lo crazy con tres corazones O cosas así O sea, ¿a dónde voy yo? Venga ahí, vente para acá Gogeta Gogeta Eh, Gogeta ¿Para dónde va? Gogeta Gogeta Ay, que te doy por aquí Vente para aquí Johnny Muere Adiós, Johnny Hasta luego Muere Y ahí está Segunda victoria en esta super partida En el mapa de Faro Así que bueno Hasta aquí este vídeo, platonitos Espero que te hagan muchísimo este vídeo Si hay una premium Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta aquí, platonitos Adiós ¡Woohoo! Madre mía Pedazo partidaca Que me he metido el día de hoy Espero que os haya gustado un montón Así que no olvidéis de daros vuestro like Si os ha gustado este super vídeo Y nos vemos la siguiente semana Con más Sky 1 Premium Aquí en Mineacqua ¡Suscríbete al canal!